Estoy grabando siempre, ¿sabes? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Está bien. Genial. ¿Y qué te puedo ayudar, Anahi? ¿De dónde estás? ¿De dónde sos? Yo soy de México, pero estoy viviendo en Chicago, Illinois. En Chicago, muy bien. ¿Y qué te puedo ayudar yo? Ah, pues yo quería ver si me puede... Me sacaste una foto, me parece. Esto se ve, cayó el teléfono. Nunca he usado esto, no sé. Bueno, poner algo pesado atrás, un vaso lleno de agua, por ejemplo. He causado este teléfono. ¿Ahí está? Sí. ¿Qué era? Está un vaso de agua ahí, y era un mango. Bien, perfecto. Sí, pues yo estoy llamando porque los veo en, a usted y a su esposa, Noelia, por YouTube, por, no sé, estaba viendo unos videos y empezaron a aparecer los de ustedes, y me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención a, a sobre lo que yo estaba pasando o sintiendo espiritualmente. Porque yo tengo muy poco a, de, a entregarme las cosas del Señor, porque en México mi mamá me llevaba de chiquita a la iglesia, pero pues nunca, nunca conocí al Señor de verdad. Ajá. Y ahora, aquí, en Chicago, pues, muchas cosas que, que pasaron en mi vida personal. Ah, no sé, el Señor me empezó a llamar por medio de sueños, que, como lo del rato que yo me quedaba, y yo corría, y que me perseguían, y así. Ajá. Eso es lo que sonaste. Sí, soñaba yo esos sueños, y, 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 y me entraba miedo, porque digo, yo no me quiero quedar, pero, después pasaba, pasaba eso, y, ah, pero siempre ese temor de Dios, ah, o sea, me hablaban de las cosas de Dios, y yo me entraba ese temor dentro de mí, y, ah, y digo, bueno, un día voy a regresar, pero siempre así pasaba el tiempo. Ajá. Y, después, ah, hace como un año, el, el, el Señor me empezó a poner sueños como de tsunamis, que yo veía correr a la gente, veía la parte, veía la parte de, de atrás, que me decía la gente, mira hacia atrás, y yo veía que, que venían, ah, como el mar, que se salía todo, y se venía llevando mucha gente a las casas. Y todo eso me empezó a dar temor. Y, ah, y es como, ah, yo empecé como, como a buscar las cosas del Señor en, en videos, en música, y, ah, después vinieron problemas personal con mi, con mi pareja, y, ah, pues, muchos problemas que ya no aguanté mal, que un día le, le empecé a pedir ayuda al Señor. que me ayudara por alejarme de él, porque yo sabía de chiquilla que pues lo que a él agrada y lo que no, porque mi mamá siempre me llevaba y yo ponía atención en las prédicas que ella me llevaba, y un día me rendí aquí en mi casa, al señor le pedí que me perdonara y que viniera mi corazón, y no sentí cómo vino tan fuerte, que empecé a buscar de él. Qué bien, eso es bueno. Sí, y mis dudas fueron que yo empecé a buscar iglesias, pero no, no, hasta la fecha no me he sentido contenta en las iglesias, en la doctrina que mi mamá me llevaba, o sea, en santidad. No te puedo ver bien la cara, ¿sabes? Como que se corrió un poco la cámara. Sí, a ver. ¿Así está bien? Sí, o un poco más para arriba, si mira, sería bueno, así puede acercarte más y te veo mejor. Sí, así está mejor. Ahí está, perfecto, disculpe, pero si no te veo, me cuesta un poco. Ok. Entiendo. Sí, y mis dudas son que si me puede ayudar en la forma de, yo siento muchas cosas sobre la santidad hacia el señor, eso lo siento fuerte, que yo misma empecé a dejar cosas, porque yo le empecé a decir al señor, si esto no te gusta, quítalo de mí. Y muchas cosas que yo siento fuertemente que él me dice no me agrada, por ejemplo, cuando me estoy maquillando o ciertas cosas en la forma de vestirme, me siento incómoda, y más cuando voy a su casa o a la iglesia, como diciendo, eso es como una máscara o así. Ajá, pues sí, sí. Lo comento con personas de la iglesia donde voy, y dice que eso nomás es como, o sea que el señor solo ve el corazón, pues. ¿Cómo? Que Dios solo ve el corazón. ¿Dónde dice la Biblia que Dios ve solamente el corazón? Ajá, es lo que yo digo, pues, la palabra de Dios me dice que no, que él vea cuerpo, alma, espíritu, o sea, ve todo. Él ve todo, exacto. ¿Cómo va a ver solamente el corazón? Si fuera parcialmente ciego, si sería así, ¿no? Sí, y, pues, mis dudas son esas que yo he querido dejar a esa iglesia, pero he ido a otras iglesias que incluso están peor porque no se siente para nada en el Espíritu Santo, ni en la oración, ni en nada, y por eso me sigo quedando ahí. Y, um... Y debe haber muchos satanistas en Chicago, es un castillo del diablo, me imagino. Debe estar lleno de brujas y gente que sacrifica a hombres, humanos, ¿no? Sí, sí, está muy feo, he ido a otras iglesias y están peores, y, y, y no, es muy difícil encontrar una iglesia en santidad, o que, o que el Espíritu Santo se derrame ahí, se siente frío, frío, frío las iglesias. Entiendo. Bueno, pero bueno, una pequeña chispa puede largar un fuego, dice, ¿no? Se dice, así que, muchas veces están fríos las iglesias porque la gente que está en la iglesia están fríos, ¿no? Sí. Porque, porque sería frío la iglesia si no es por la gente que va, ¿no? Sí. Así que eso está en vos de cambiarlo, ¿cierto? Y lo he estado haciendo porque incluso, um, me, en lugar de irme me puso el Señor como mucha tristeza por la, por las iglesias y por el pastor y por los que dirigen ahí, como tristeza por orar mucho por ellos, como misericordia y que levante a todos ahí, y, um, y por eso me he quedado porque en lugar ya de juzgar, digo, mejor voy a orar y, y esto, esto que siento como, o sea, todo, como que está todo frío, mejor me pongo a orar por ellos. Ahora, antes que me sigues contando, me gustaría terminar el tema del maquillaje, ¿cómo, cómo quedaste al final? ¿Cómo dijiste ese tema? ¿Con qué concluiste? ¿Qué hiciste? Pues, al principio, um, yo le conté a, um, hasta la esposa del pastor ahí en la iglesia, le dijo que qué pasaba con eso, que, 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 o sea, que el Señor, o sea, le hace sentir a las personas, a que, que no, no está bien, y digo, y yo siento que no está bien. Y dice, oye, eso se hace en otras iglesias muy estrictas, pero aquí sí se permite eso. Ajá, ¿y ella usa mucho maquillaje? Sí, ella usa mucho maquillaje y, y el pelo cortado como hombre. Ah, bueno. Y, bueno, está bien. Bueno, las mujeres que son más hombres que sus maridos, yo no lo tomaría para dar, para que me den mucho consejo, para decírtelo así, ¿no? Y, si vos abrazas al Espíritu Santo, eso es un hombre, hombre, mujer, o no sé qué sería su caso, eh, seguramente él te lo va a confirmar que ella no está, no es femenina, ¿no? Es una mujer que tiene, eh, una característica bíblica, a lo mejor, no lo sé, pero eso lo debes de juzgar vos a través del Espíritu de Dios cuando ores, ¿no? Que él te deja saber su juicio, ¿no? Lo que a vos te parece, ¿no? Pero, eh, si vos no estás tranquila con la cantidad de maquillaje que pones, mi recomendación es, no uses tanto maquillaje, fíjate si Dios te da paz, y ahí ya lo sabes que estás, que, que estás bien, ¿no entiendes? Porque mientras que te sigue haciendo ruido, ¿para qué lo hagas? ¿Para qué lo haces, me entiendes? Sí, incluso ya, ya, ya paré de usarlo porque no me estaba sintiendo. Cada que yo agarro maquillaje para echármelo, algo viene a mi mente, a mi corazón, no me agrada, y lo dejo. Bueno, yo creo que ese es un tema muy importante para muchas personas, que hay muchas mujeres que preguntan también por mail, etc., cómo es el tema del maquillaje, y creo la, la, la clave para este tema es la moderación. O sea, la palabra clave es la moderación, eso es como el vino tinto. Vos podés tomar una copa de vino tinto cuando vos estás juntándote para hacer la comunión en Cristo, ¿me entiendes? No es ningún pecado. Pero si vos no puedes, vos te levantás en la mañana y no podés ir al trabajo sin haberte tomado una media potencia, estás complicado, ¿me entiendes? Así que, en lo que es el vino, la moderación es la clave de lo que es sano, ¿no? Y lo que es maquillaje, también mi opinión es la moderación es la clave, ¿no? Quiero decir, si una mujer se hace linda para su boda, para su marido, yo no veo ningún problema que se pone un lindo vestido, no veo ningún problema que se pone maquillaje, porque si vos lees el libro de Esther, vos ves que a ella le tenían varias semanas haciéndole de todo para que se case, ¿viste? Y ella no lo hizo por su propia vanidad, se hizo para el rey, para entregarse a su marido. Entonces, hacerse lindo para su marido es bíblico, ¿me entiendes? Sí. Pero también la Biblia dice en el Nuevo Testamento que las mujeres que no se, que ellos se decoren por buenas obras, primariamente, y no por aros y joyería y todas esas cosas, ¿no? Entonces, como te dije, por supuesto, Dios conoce el corazón de la persona y Él sabe qué pasa dentro del corazón de esa mujer que está usando maquillaje y si lo está aplicando de una forma moderada o si lo está aplicando de una forma vana, ¿me entiendes? Vos puedes tener una mujer que se pone poquito maquillaje, pero igualmente es vanidad en su corazón y otra que se pone maquillaje y ella está suelta en su corazón del maquillaje que estaba aplicando, ¿me entiendes? Entonces, los dos pueden ser relativamente tranquilos en el sentido del maquillaje cuando lo miraste afuera, pero uno tiene un pecado de vanidad y el otro no, ¿me entiendes? Pero desde afuera lo ves igual a los dos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Como que vos puedes tener dos hombres que manejan un auto, uno está loco para el auto, no puede vivir sin el auto, está en un pecado porque está aferrado a ese auto que tiene. Y el otro tiene también un auto que es también el mismo modelo, pero no está aferrado, sino que está suelto en su corazón. Lo sabe que Dios se lo prestó por un tiempo, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Entonces es importante que cada persona tiene también su propio estar en lo que es el anhelo de su corazón, ¿me entiendes? Pero bueno, si alguien se va dibujando una cara que es una cara ajena, para llamarlo así, eso definitivamente yo diría que es pecado. O sea, si vos tenés una cara X y termina saliendo de la casa con una cara Y, porque ya sos otra persona cuando salís con el maquillaje que te dibujaste una nueva cara, eso lo veo bastante complicado, ¿me entiendes? Pero mientras que es moderado y mientras que la mujer se asegura que no está en vanidad, no veo problemas. Pero, como te digo, en la mayoría de los casos hay vanidad. Y cuando uno no está seguro, mejor estar más tranquilo y humillarse más y no andar en cosas raras cuando uno no está seguro, ¿me entiendes? ¿Se entiende, no? Sí. Porque la Biblia dice, Jesús dice, donde está tu corazón es donde está tu tesoro. Sí. Entonces, si el maquillarse o la plata o la carrera, eso es lo más importante para vos, eso es tu tesoro y tu corazón está ahí. Entonces, Dios no es tu, vos tenés un ídolo, no es Dios, es tu tesoro. No es Él, no es lo más importante, sino que es más importante para vos como qué piensan los demás o si yo salgo así de la casa, qué va a pensar la vecina cuando me vea así, qué sé yo, ¿me entiendes? Pero eso no debería ser la razón por usar maquillaje, por ejemplo, ¿no? Si no, si vos vas como una novia a tu boda, la razón es que vos te haces linda para tu marido. Eso es una justificación, ¿me entiendes? Pero no es una justificación, pero qué van a pensar los demás en ese sentido, porque vos no tenés que hacerte la linda por los otros hombres, ¿me entiendes? Sino para tu marido. Sí, sí, sí. ¿De verdad? Bueno, bueno, ¿qué más tenés? Y otra pregunta, me he gustado. Discúlpame que te interrumpo, pero antes que me olvido, ¿no? Ajá. ¿Horas de esa congregación donde el Espíritu de Dios quiere que vayas? ¿Sí? Sí. Porque puede ser que el Espíritu de Dios quiere que vos vayas y que te bancas el hogar, que ayudas, que aportas, o puede ser que no quiere que vayas. Pero es importante que no la gente piense que nosotros estamos en contra, nosotros no estamos en contra, que la gente se congrega, al contrario. Pero no estamos a favor que la gente se congrega para hacer cosas que están en contra de Dios, obviamente, ¿me entiendes? Entonces, cuando hay una congregación que no camina en santidad o qué sé yo, la pregunta que uno se tiene que hacer es orando al Señor, Señor, ¿qué querés que hago? ¿Querés que ayudo? ¿Querés que aporto? ¿Querés que hay algo para mí para aprender en este lugar? ¿O querés que voy directamente a otro lado? ¿Qué querés vos que hago yo? ¿Me entiendes? O sea, es fundamental que vos le sigas a la guía del Espíritu Santo en primer lugar y todo lo demás viene lejos después. Sí, es lo que he estado haciendo, por eso no me he mudado de esa iglesia. Incluso me han dicho que sí puedo. Ahorita estoy sirviendo como en el orden de, en la puerta, recibir a los hermanos, en ver que todo está en orden, que los niños anden corriendo. Que pongan atención, en eso estoy ayudando en la iglesia y en la limpieza. Qué bueno. Muy bien. Siempre se escucha una serena en Chicago, en las películas, en los Skype siempre. Sí. ¿Qué más tenés? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué más? Y otra que me he sentido como, bueno, yo le he dicho al Señor en oraciones que yo tengo, mi esposo, bueno, mi pareja, llevamos ya 19 años juntos, pero no nos hemos casado, él no es cristiano. Y pues yo, antes él me decía que no era tan importante casarnos, ni por los civiles, ni por la iglesia. Y pues yo le digo, está bien, así cualquier día nos peleamos, nos, a cada quien por su lado. Pero ahorita que ya me acerqué al Señor, me he estado sintiendo incómoda en que yo me quiero casar para, porque sé que no está bien, porque el Señor quiere o sea que uno esté casado. Y sí, si vos estás con una persona que no es tu marido, estás en fornicación, y si te morís en este estado de basalencia, no directamente, no hay nada para hacer. Sí, eso, eso yo he estado orando mucho que el Señor me ayude con eso, porque él, o sea, piensa diferente. Él dice que no es necesario casarnos para estar bien, que... Y yo sí me quiero casar, pero él como que no lo ve tan importante, ni por los civiles, ni por la iglesia. Entonces, mi pregunta es, ¿qué debo de hacer? ¿O qué puedo hacer? Porque él ahorita ya aceptó que yo ya soy cristiana, me apoya, apoya que yo lleve a las niñas. Pero no sé. Mira, te lo voy a decir como lo diría a un propio hijo o hija, para decirlo así. Si viene un hombre a mi casa y no está dispuesto a casarse con mi hija, porque no quiere comprometerse con ella, no es digna de ella, simplemente no lo va a tener. ¿Me entiendes? Sí. Si vos venís a mi casa y vos querés salir con mi hija y no querés casarte con ella, es porque no lo amas. Si no lo amas, yo no quiero verte acá. Simplemente. Sí. Es entendible, ¿no? A mí no me importa si vos decís, y vos me vas a decir, no hace falta, lo que sea. Yo soy padre, yo quiero que vos te comprometés con ella, porque yo quiero que vos seguís lo que yo comencé, y que vos la sigues cuidando, donde yo dejé de cuidarla cuando ella va a vivir con vos. Yo no voy a permitir que vos te lo llevas por un fin de semana, y después me la devolvés embarazada. Y después decís, sí, pero al final no funcionó. No me interesa eso. O hablo con un hombre que es hombre como yo, y si es un niño, no lo voy a entregar tampoco mi hija a un niño. ¿Me entiendes? Los hombres se tienen que hacer hombres, eso es lo que pasó en el día, y no lo están haciendo. Me pone muy mal que los hombres no se hacen responsables de lo que corresponde al hombre. Pero lo que te puede decir a vos es, simplemente tenés que parar lo que no puedes hacer mientras que estás en fornicación. No podés vivir en fornicación, simplemente. Eso quiere decir que tenés que arrepentirte, tenés que pedirle perdón al Señor por el estado que estás, que es una desgracia delante de Él, y no podés tener relaciones con esta persona mientras que ustedes no están casados, simplemente. Y cuando Él ve que vos no estás con Él, porque no están casados, Él va a tener que tomar una decisión, van a tener que tomar una decisión, cómo van a seguir. ¿Me entiendes? Y Dios te va a apoyar porque vos vas a hacer lo correcto. Y Él va a tener que tomar una decisión para lo correcto o no. Pero lo que no puedes hacer es no puedes tener relaciones con una persona que no es tu marido, simplemente. Eso es lo más importante que tienes que entender. No hay nada, mientras que nosotros no somos casados en los ojos de Dios. Más allá, si es por registro civil, que Dios sabe que los dos se comprometieron honestamente, o que es por una iglesia que los dos se comprometieron honestamente. Dios sabe de los dos casos, si es real de las dos personas o no, ¿me entiendes? Pero lo importante es que Dios lo mira a ustedes y sabe que ustedes se comprometieron y se miran cara a cara y que son uno. Eso es lo que Dios espera de hombre y mujer que se unen, ¿no? Sí. No importa que más allá de las creencias esté cada uno para decírtelo así, para que se entienda. Sí, sí, por eso. Me he estado sintiendo muy mal con el Señor, por eso. Pero, ¿entonces lo puedo hacer por lo mientras, por lo civil, a decirle a él que se case conmigo por lo civil? Sí, pero tiene que ser genuino, ¿no? O sea, él tiene que hacerlo porque quiere estar con vos y porque te ama y porque decide de estar con vos, ¿no? Si no, no tiene sentido. Sí. Pero si él lo hace por amor y se casa con vos por civil y Dios sabe que él lo hace genuinamente, Dios lo recibe. Dios lo sabe, más allá que crea o no crea en Dios, lo que sea. ¿Me entiendes? Pero bueno, el tema de las relaciones lleva muchas almas al infierno, ¿no? Gente en fornicación, gente que hacen cosas en la cama que son perversos que a Dios no le agradan y un montón de cosas más, los anticonceptivos, abortos, bueno, todo lo que es relaciones corporales son, es un pozo negro para almas, para llamarlo así, ¿me entiendes? Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno camina en el temor de Dios de no meterse en algo que, si vos, si vos le preguntás al espíritu de temor a Dios, que es tu mejor amigo, porque él te dice, no toques los billetes que no son tuyos, ¿no? No toques los hombres que no son tuyos. Bueno, ese espíritu, si vos le preguntás al espíritu de temor a Dios, que es uno de los siete espíritus del Señor, y vos le decís, Señor, eso, eso está bien en tus ojos y no te va a dejar tranquilidad nunca cuando es algo que no es de Dios y lo tienes que apagar ya, ¿me entiendes? Sea lo que sea. Sí, sí. Está claro, ¿no? Sí. He estado sintiendo eso en comunidad, en muchas cosas, en la vida personal o así con mi pareja. Incluso los dispositivos, yo escuché a su esposa Noelia en unos videos que hablaba sobre los dispositivos y yo estaba usando dispositivos para no embarazarme y yo le pensé al Señor y cada que yo me iba a tomar la pastilla para no embarazarme me sentía mal y dejé de tomarlas. Qué bien. Pero me embaracé. Qué bueno. Aleluya. Ahorita estoy embarazada y todo eso me quedé así confundida. ¿Estás embarazada ahora? Sí, tengo siete meses. ¿Siete meses? ¿Te felicito? Sí. Sí, gracias. Qué bueno. Sí, y yo las dejé de tomar y yo les... No sé que están esperando de casarse. Entonces, ¿eso es el primer hijo de ustedes o ya tienen más? No, tengo cuatro niñas. ¿Todos del mismo hombre este? No. Sí, todos son de él. Todo ha estado bien con él, nos llevamos bien y todo, pero él no quiere... Él no... Como que no se mete tanto con las cosas de Dios. Él... Él va para allá con su... con su creencia y todo, pero no va. Él dice que es católico, pero no va. Claro. Y... Y tenemos cuatro niñas. Ya están grandes dos. Una de... de... 18, ya va a cumplir 19 y la otra de 14. Bueno, si él es católico igualmente sabe que tiene que casarse. Sí, sí. Él... incluso su mamá le dice, hijo, tienes que pensar bien, tienes que... que casarte, y pero, pues, él piensa como... Aquí, como Estados Unidos hace a la gente diferente, como liberal, y él piensa así. Ajá. Bueno, no importa. Dios no va a cambiar por los leyes de los Estados Unidos, así que... si no quiere irse al infierno, tiene que casarse con vos simplemente. No es una gran discusión. Si no lo cree, tiene que abrir su Biblia. Si no cree en la Biblia, nadie le puede ayudar simplemente. Sí. Pero bueno, el tema está muchas veces también en la mujer, porque si vos tenés relaciones con un hombre que no está dispuesto a casarse con vos, es porque no te ama simplemente. Sí. ¿Me entiendes? Si vos sos hombre y vos amas realmente a una mujer, no te importa nada. Vos te casas con ella. Y punto. Y si no, es porque vos quieres dejar la puerta abierta para irte en cualquier momento. Y eso no es una base para una familia. No es una seguridad para tus hijas ni nada. No es una seguridad para vos que él va a estar cuando vos estás enfermo o él está enfermo. No hay. No hay ningún compromiso porque todos se dejan la puerta abierta y dicen, bueno, si no nos llevamos bien, cada uno hace lo que quiera. Y así está el mundo. Si vos mirás el mundo, las familias como estamos, todo el mundo tiene hijos en todos lados y ahora ni siquiera tienen hijos porque lo matan. Entonces ahora no se ve que están acostándose cada uno con todo el mundo, ¿me entiendes? Porque ya lo matan los niños antes que nacen. Entonces, no es como antes que dices, bueno, acá tiene un hijo, acá tiene un hijo, acá tiene un hijo. No, porque ahora se embarazan y después hacen el aborto y lo matan al niño. Listo. Pero eso no quiere decir que ha cambiado nada. Simplemente ahora no se ve que todo el mundo tiene relaciones con todo el mundo y nadie ama a nadie, ¿no? Es todo convenience, como dicen en inglés ustedes. Convenience toda entre los humanos. Y eso es lo que... Así que bueno, eso sería lo más importante, ¿no? Anaí, que hay que arrepentirse, hablar en voz alta con el Señor, decíselo, hacer, o sea, poner las cartas en la mesa y no peques, no te metes en nada, hablar con tu novio, decirle, mira, yo sigo a Jesús, cuesta lo que cuesta, no hay más nada mientras que vos no te casas conmigo y así. Y si no responde, hay que ver cómo, o sea, si no te contesta, hay que ver qué decisión tomar, hay que ver si uno tiene que estar bajo del mismo techo o no y ¿me entiendes? Sí. O él te dice, bueno, está bien, nos casamos, listo, hacémoslo, yo te amo y lo voy a hacer y no me importa tanto, yo quiero estar con vos sí o sí y si él te ama se va a casar con vos, lo va a hacer y si no lo quiere hacer es porque no te ama o no te ama más que su inseguridad o no te ama más que su miedo o lo que sea, pero si él tiene más respeto a su miedo o que a vos, vos está complicada. Sí. Sí, está bien, voy a hablar con él. Hácelo, seas fuerte, seas fuerte y pida ayuda al Señor y el Señor te va a respaldar, sea lo que sea. Si vos haces eso, él te va a ayudar. Amén. Amén. Sí. Y un, no sé, era duda, cuando yo estaba chiquilla a ver que le digo que mi mamá me llevaba a la iglesia, ella me dijo que yo me bauticé, yo pienso que a la edad de 11 años o 12, pero yo no me acuerdo nada de eso, quería recordar todo eso, pero no venía nada a mi mente. ¿No te acordaste de tu bautismo? No, y yo hasta incluso en oración le dije al Señor que me trajera a memoria todo eso porque mi mamá me dijo tú ya te bautizaste cuando estabas chiquilla. Una vez hubo bautizos de jóvenes y tú te quisiste bautizar y le digo madre, pero no me acuerdo nada de eso y yo quiero, siento bautizarme en la iglesia, va a haber bautismo si quiero bautizarme. Pero ella dice pues dile al Señor en oración que pues que tú sientes eso y lo hice pero seguía no, o sea yo no tuve nada de recuerdos ni nada de eso pero ¿Hay testigos de este bautismo? Sí, pues mi mamá, mis hermanos pero pero en la iglesia donde donde yo voy yo hablé eso con el pastor y le digo pastora yo sé que va a haber bautizo pero mi madre me dijo que yo me bauticé cuando estaba chiquilla pero no lo recuerdo ¿qué puedo hacer? siento bautizarme porque quiero hacerlo y y me dijo es que está mal cuando los bautizan chiquillos porque incluso a veces no tomas la mejor decisión y no sabes y ahorita no te no te no te acuerdas entonces lo tienes que hacer ahorita que ya estás grande y me bauticé él hizo los bautismos y me me bauticé ¿cuándo? hace como cinco meses pero no te debería haber bautizado porque vos estás en fornicación así que está hablando de las cosas de los niños pero te bautizo por más que vos estás en pecado y eso es muy grave que hizo exacto es lo que yo yo no entendí pero él me bautizó aún así no sé y yo hablé con él sobre sobre eso pero dijo que no que tenía que hacerlo ¿sobre qué le hablaste? de que que mi mamá me había dicho que yo me bauticé de chiquilla como a los once doce años en el en el evangelio que me bautizaron pero dice que eso no no valía porque no me acordaba porque estaba chiquilla pero solamente porque no te acordás que firmaste un contrato cuando cuando tomaste un celular nuevo por eso no te van a cobrar me parece que no ¿ah? ajá ¿me entendés? si yo firmo acá en la Argentina un contrato para una nueva línea que viene con un celular nuevo y me obligo dos años de pagar la cuota ¿verdad? si y después en una en un año digo yo no me acuerdo que lo he firmado ¿qué decís? me van a decir ah ¿no te acuerdas? ¿no? entonces no vale el contrato ¿qué pensás vos? me van a cobrar igual ¿cierto? si no importa van a decir acá firmaste tienes que pagar la cuota hasta que el celular está pagado eso van a ser ¿verdad? sí pero bueno vamos por partes entonces uno esa persona este hombre si él estaba tenía conocimiento que vos estás con una con un hombre viviendo que tienes hijos y que ustedes no están casados no debería haberte bautizado primero pero bueno eso es problema de él no es algo no es directamente culpa tuya para decirlo así ¿sí? ok pero indirectamente vos lo deberías haber sabido porque vos deberías haberte más informado de tus condiciones espirituales antes de dejarte bautizar ¿me entiendes? porque si vos sos cristiana desde chiquita desde 11 años vos deberías saber que estás en fornicación y deberías saber que uno tiene que estar arrepentido de sus pecados para bautizarse deberías saberlo ¿no? ¿me entiendes? así que seguramente en los años algunas veces el Espíritu de Dios te visitó para darte ciertas convicciones que deberías que haber cambiado varias cosas que siempre lo pospusiste ¿cierto? sí bueno entonces una de las cosas que te recomiendo es que cuando estás a sola que ores al Señor y que le pides perdón por todas esas temoras que hiciste el Señor seguramente te avisó y dijo hey tienes que cambiar eso y vos dices bueno ya lo voy a cambiar y pasa otro año ¿me entiendes? sí eso es una cosa después del bautismo como niña si no fue por tu propia decisión el bautismo como niña no cuenta si alguien te dijo meterte en el agua porque sí y vos no tenías ni idea que estás haciendo y te convencieron y vos no sabías que estás haciendo no vale simplemente no fuiste bautizado ¿me entiendes? sí yo pienso que sí porque yo pienso que lo hice no lo puedo recordar pero mis primas de mi misma edad se bautizaron incluso mi hermana más mayor y me dijo que lo hice me dice me cuentan que lo hice con mucho gusto pues que me bautizaron en un río ajá y puede ser que lo hiciste por mucho gusto pero la pregunta es si lo hiciste por propia decisión entonces si hay testigos porque vos no tenés memoria entonces uno lo que puedes hacer es pedir a Dios que restaure y sane tu memoria y que te lo devuelve esa memoria que pasó con ese bautismo eso es uno ¿no? pero más allá de eso lo que puedes hacer es puedes ver si el pastor que te bautizó cuando eras niña todavía vive no tengo ni idea y si este hombre vive si él es mi tío él es pastor allá en México bueno llamarle por teléfono y preguntarle si fue tu propia decisión el bautismo o no si fue tu si fue tu decisión por tu propia voluntad y vos sabías que estás haciendo cuenta el bautismo y te tenés que arrepentir de haber hecho otro bautismo si él le dice que vos no tenías idea que no estuviste 100% preparado y que él reconoce que mejor había sido no bautizarte entonces él tiene que arrepentirse por haberte bautizado y y vos tenés que pedirle perdón al señor por haberte bautizado en estado en estado de fornicación eso lo tenés que hacer hoy directamente ¿me entiendes? ¿quieres orar ahora conmigo o quieres hacerlo a solas cuando cuando terminamos? sobre sobre la la fornicación y todo esto del bautismo de arrepentirme ¿sí? lo puedo hacer ahora como tú quieras sos una una persona totalmente libre yo te ayudo pero si vos querés hacerlo solo también puedes hacerlo solo o puedes hacerlo ahora a ver me giraste la imagen tengo que mirarte así ahora ahí está lo puedes girar como estaba antes es que alguien me empezó a llamar y por eso se giró así bueno no hay problema no sé cómo volver a la pantalla grande bien ¿quieres orar? sí lo que no tienes que hacer es no tienes que bautizarte de vuelta ¿sabes? ya está simplemente le perdís perdón al Señor por la forma equivocada y por haberte bautizado sin salir del pecado y le pedís perdón y le contaste al Señor que ahora vas a hacer las cosas bien que vas a investigar en tu Biblia que vas a hacer las cosas como guiado por el Espíritu Santo que le vas a pedir a Él que tienes que hacer y todo así y que vos vas a comenzar a ordenar tu vida te arrepentiste de haber demorado varias decisiones bueno y todo lo que se te viene como vos querés con tus propias palabras ¿querés? reprendo todos los demonios en las personas que quieren que les viene la idea de llamarle ahora a ella en el nombre de Jesús pido paz y tiempo para esta oración importante Padre para este alma en el nombre de Jesús adelante ok ok Señor Jesús Padre amado Padre precioso yo te pido perdón por las cosas que he cometido sobre estar en fornicación con mi pareja te pido que tú me ayudes a cambiar todo esto yo sé que tú me has inquietado y me siento mal en ciertas cosas que tú me pones a mí me arrepiento de estar en fornicación me arrepiento de haberme bautizado de nuevo porque no sé te pido que tú me guíes a hacer hacer tu voluntad oh Padre amado Padre precioso te pido perdón Padre por haberme bautizado estando en pecado eso es importante estando en fornicación te pido perdón Padre por haberme bautizado estando en fornicación te pido que tú me perdones y me ayudes a ser mejor hija ayúdame a cambiar todo lo que a ti no te agrada mi Señor gracias Padre ayúdame a ser mejor hija te arrepentiste de los dispositivos anticonceptivos se lo dijiste si si bien no hace falta que lo repita si ya lo dijiste ya está si yo se lo pedí perdón en oración por eso Espíritu de Dios te pido en este momento que te acercas a ella y que le levantes en su conciencia cualquier otro pecado que es necesario que se arrepienta en el nombre de Jesús ayúdanos Espíritu Santo si te viene alguna otra cosa lo que sea no perdonaste a alguien o estás enojado con alguien o sentiste alguna injusticia o no sé qué es un buen momento para perdonarle a todos y y apartarse de todo pecado que se te viene sean mentiras murmuración o cosas raras que no corresponden a una relación santa en una pareja todo lo puedes poner en la mesa si si yo le he pedido perdón por todas las las cosas que he sufrido de chiquilla incluso ya sentí que él sanó todo eso que bueno si pero hay algo más que se te viene a la mente que tienes que arrepentirte si si se te viene algo aprovechar Espíritu de Dios levantarlo en su conciencia de lo profundo de su alma si le falta arrepentirse de algo en el nombre de Jesús se me viene que ya le he pedido perdón por esto pero también se me viene a un manager que tuve aquí en un trabajo que que me ayuda a perdonarlo porque él trató muchas veces el acoso sexual conmigo y siempre lo rechazaba incluso al último él me me corrió de mi trabajo por no acceder a todo eso y ¿cómo se llama? el nombre es suficiente no necesito apellido Erubiel ¿cómo? Elubier Erubiel 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 sí bueno decirle señor decido perdonar a Erubiel por y le nombras lo que hizo señor jesús jesús yo decido perdonarle a fulano y así yo en ahí decido perdonar a Erubiel por todo el daño que hizo a mi persona a mi familia yo te pido que me ayudes a perdonarlo yo lo perdono señor jesús saca todo ese rencor o lo que siento sobre él te pido que me ayudes a perdonar amén en el nombre de jesús quebró toda maldición de violación sobre Anaí en el nombre de jesús toda maldición de abuso sexual todo espíritu demoníaco en su alrededor que atrae a personas que están abiertos a la violencia sexual y al abuso lo quebró en el nombre de jesús en el nombre de jesús ahora lo hago hecho está pero es importante que te mantengas en santidad porque si no vas a estar peor que antes sabes y muchas veces pasa que cuando había ¿me escuchás? sí cuando cuando hay en una familia alguien que viola a otras personas después sobre esa familia se viene una maldición de violaciones ¿entendés? ok seguramente en tu familia en tu línea de sangre había personas que hicieron violencia sexual contra otras personas y por eso hay una maldición de este asunto sobre ustedes ¿se entiende? sí mi tío cuando yo era niña los manoseaba incluso a mis primas me cuentan lo mismo ahí está gloria a Dios no hay nada escondido para el Espíritu de Dios sí bueno señor te pedimos perdón por la familia de Anaí por los acosos sexuales la apartamos a ella la apartamos que vos la compraste por tu sangre y ella en este tiempo te está buscando a ti señor te pido que le das valentía dale valentía y fuerza para que ella hace los pasos como un tanque alemán para adelante que nadie le frena en el camino nadie que ella hace lo que tiene que hacer como mujer haciendo lo mejor para su familia lo mejor para su bebé que tiene en su pancita bendecir este bebé padre por favor quitar y cortar toda maldición sobre este bebé limpiamos la sangre de ella y de este niño en el nombre de Jesús y por su sangre que está pura señor confiamos en vos y sabemos que si vos pones tu mano sobre ella que nadie la puede tocar guiarla con el espíritu de temor que salga con convicción de todo pecado quito todo demonio de demora de demora todos los demonios que quieran convertirla en una persona que es como se dice procrastinar bueno en inglés es procrastination no sé como es en español no sé demora simplemente son gente que demora todo que lo posponen la maldición de pospuesta en el nombre de posponer en el nombre de Jesús quebró eso señor dale un espíritu de iniciativa que ellos no posponen nada nunca más que redima el tiempo como dice la palabra dice redimir el tiempo porque los días son malos eso es lo que tienes que hacer dale sabiduría padre por favor cuando hable con su novio para que quede bien claro que hay que hacer y que se va a hacer y que no que cuáles son las cosas que no se van a hacer para que ella pueda caminar en santidad no te dejas pescar para el pecado sabes con nada seas firme hasta que llegas a la luz del fin del túnel sabes bien no va a ser tan fácil porque como pusiste tanto tiempo tantas cosas importantes ahora te va a costar un poco más porque no lo hiciste en el primer lugar pero igual todavía estás respirando estás a tiempo todavía de entrar por la puerta angusta así que mi recomendación es tirarte al piso en lloro y llanto y arrepentirte de verdad creo que sería muy bueno si podrías encontrar una situación donde puedes llorar y tomar conciencia sobre las ofensas contra Dios que uno hace cuando peca no tanto por vos sino por la ofensa que hacemos contra Él que Él es tan bueno y nosotros le devolvemos tan mal por ser tan bueno con nosotros ¿me entiendes? sí pero bueno tú lo puedes hacer y estás en camino no te dejes frenar por nadie ánimo ánimo así que bendecirle por favor y cancelo como dije toda misión de espíritus de violencia y de maltrato y de abuso sobre ella cancelo estas misiones en el nombre de Jesús Señor Señor te pido también que le envíes un espíritu de temor a su novio un espíritu de temor a Dios para que él sepa por tu presencia que tiene que hacer dale una convicción fuerte para que tenga mucha conciencia de lo que está haciendo cuando toma sus decisiones en el nombre de Jesús Amén Amén ¿te falta arrepentirte algo más o ya estás ya estás con todo el día Anaí parece que estoy bien le he pedido perdón al Señor y me he sentido culpable de haberme alejado del Señor porque yo sabía lo bueno y lo malo y me metí con el papá de mis niñas y incluso eso fue lo que me distanció del Señor el conocerlo a él y venirme con él eso me sentí culpable con yo lloro pedirle perdón al Señor por haberte alejado y pedirle a él que te ayude para que él transforme esas cosas en algo bueno sí ¿quieres? sí dale Señor Señor Jesús Padre amado yo te pido perdón por haberme alejado por haberme alejado de ti mis padres me enseñaron a amarte a seguirte pero yo estaba rebelde perdóname por todo eso porque pasó mucho tiempo sin yo conocerte mejor como ahora como ahora te conozco ese amor que tú has puesto en mí yo te pido perdón por alejarme de ti Señor Jesús perdóname Padre amén y la palabra dice que confesa si confesamos nuestros pecados Dios es fiel en perdonarlos ¿cierto? sí así que él es fiel en perdonarlos decime falta pedirte perdón por algo más se te viene algo más hacemos todo hacemos la cuenta total te ponemos al día am am parece que no no muy bien ¿qué? tiene que leer más la palabra por ella misma y no ser tan superficial dice el Señor ahí me me dijo mi esposa que el Señor mandó un mensajito que el Señor dice que tienes que leer más la palabra y tienes que dejar de ser tan superficial tienes que llegar más a lo profundo que no seas una persona superficial llevar más a lo profundo que no nades en lo superficial en la superficie arriba nomás en las emociones y todo sino que meterte en lo profundo de lo que es tu persona y no tengas miedo o sea eso es mi interpretación ¿no? que no tengas miedo de de enfrentar la realidad tuya y de otras personas ¿entendés? ¿entendés? sí no te quedas solamente nadando como un pece en el agua caliente arriba nada más la vida es más que eso no es solamente small talk ¿no? sí olvídate del small talk si existe quitarlo de tu vida matarlo directamente murmuración y small talk no existe para un seguidor de Jesús sí ¿bien? sí incluso me ha nacido eso mucho de leer su palabra pero ¿sí me escuché? sí escucho me ha nacido mucho eso de leer su palabra y orar pero últimamente no sé ha estado pasando algo que me me pone un cansancio una pesadez una un desánimo sí que yo voy de rodillas y le digo al señor que me lo quite porque eso no me pasaba antes y ahorita está pasando esto agarro la biblia y la voy a leer y de repente quedo dormida y ajá y luego a veces la necesidad de orar voy y no sé por el embarazo no sé me hinco pero me empiezan a dar unos calambres así feo si dejo de orar y y un cansancio en mi cuerpo deben ser demonios simplemente sí imagínate que vos estás en una ciudad que está cargada de demonios y ven a alguien que está comenzando a leer la biblia en serio te mando un letargo para que te desanimes y que te duermes antes que comenzaste a leer la primera página a lo mejor sí así que tienes que hacer guerra espiritual contra esos bichos tienes que no pecar seguir caminando en santidad no ensuciarte las vestiduras ahora que pediste perdón por todo y pedirle a Dios que te proteja y que te da ánimo y frescura o lo que te falta que te quita el cansancio o lo que sea y y tienes que romper esa pared espiritual cuando estás leyendo la palabra no te dejes desanimar hay que pelearlo es una guerra no te lo van a dejar que lo lees así nomás ¿me entiendes? no le gusta al diablo no le gusta para nada no quiere que vos lo leas así que tienes que entender que él va a enviar sus espíritus para que no lo hagas y si vos estás en pecado Dios no te va a defender así que tienes que caminar en justicia y él te va a ayudar y si no no te va a escuchar así que tienes que hacer las cosas bien y tomarlas en serio y lo puedes lograr lo puedes hacer ¿bien? hay que intentar vamos a intentar y vamos a orar si bueno vamos a intentar y orar si el Señor te bautiza con el Espíritu Santo ¿quieres pedirlo? ¿o sentís convicción de pedírselo si te quiere bautizar ¿o no? si habla sobre el don de lenguas sobre el bautismo del Espíritu Santo estamos hablando lo que te recomiendo es que te entregas en oración por completo que entregas tu corazón por completo a Dios sin reserva de nada le pidas que te limpien el Espíritu por completo que te hace una lavadura de arriba para abajo y después le pedís que por favor que te adopte como su hija y que que el Señor Jesús venga y que te bautice con el Espíritu del Padre eso es lo que lo que hay que hacer si vos estás dispuesto a seguirle hasta la muerte hasta el final y todo si no, no tiene sentido pero si vos estás determinado hacerlo porque necesitas fuerza para hacer todo lo que tienes que hacer si a ver quiero hacerlo si, si quiero hacerlo ora que Dios te acompañe ora y como nunca ok Señor Jesús Padre amado yo te pido que tú me llenes de tu Espíritu Santo tú me tú me que tú me bautices con tu Espíritu Santo con tus dones o con lo que tú quieras hacer conmigo con mi vida Señor que a veces yo no entiendo mucho sobre esto pero tú sabes que yo amo todo lo que lo que es tuyo Señor yo te pido que tú me renueves me llenes de ti de tu Espíritu Señor Jesús te lo pido Padre lléname de ti renuévame dame fuerzas enséñame guíame que tu Espíritu Santo me guíe en todo momento para todo lo que voy a hacer en el nombre de Jesús te lo pido Padre Amén Amén que sentís estoy temblando sudando paz si eso es lo que siento déjame que ore para vos un poco cualquier espíritu del mundo que está dentro de ella en el nombre de Jesús salí por la boca ahora Espíritu de fornicación se arrepentió no te pertenece suéltala fuera de la boca santifico su sangre en el nombre de Jesús demonios salgan por la boca en el nombre de Jesús fuera de ella santifico a ella y a este bebé en el nombre de Jesucristo ángeles del Señor Jesucristo entran en esta pieza ahora con espadas afiladas fuego desde arriba para abajo lávala Padre lávala Padre con tus aguas de vida lávala con aguas de vida lávala santificala Padre por favor te pido que le saques toda la mugre en el espíritu de ella en el nombre de Jesús Padre por favor por la obra y por el amor a tu hijo te pido que tengas misericordia de nosotros que somos ovejitas perdidas ignorantes de tus leyes de tu bondad de tu misericordia y de tu justicia Padre necesitamos más que nunca ayúdanos Señor en este momento quemo con fuego todo el espíritu en el mundo fuera del pecho fuera todos los miedos en nuestro corazón lo entregamos en el nombre de Jesús te lo entregamos a vos Dios todas maldiciones por haber usado dispositivos anticonceptivos en el nombre de Jesús quebro esas maldiciones en el nombre de Jesús cualquiera fuego corre fuego del espíritu santo sobre estas arterias corre sobre este cuerpo fuego en el pecho fuego en el pecho fuera de la boca fuera de la boca demonios fuego en el pecho fuego en el pecho fuego en el pecho fuego en el pecho fuera de ella fuera de su cuerpo fuera de la boca vamos muévanse todos los venenos ángeles colectan los venenos en su cuerpo todos venenos por comida que tenía hecho brujería todos los venenos que están en su sangre fuera del estómago fuera fuera del estómago fuera del estómago quebro la brujería parren a los brujería parren a los brujería parren a los brujería para fuera de la boca vamos corto corto los lazos corto los lazos en el nombre de Jesús corto las brujas en el nombre de Jesús las brujas que la visitaron cuando está durmiendo en el nombre de Jesús quebro esos hechizos en el nombre de Jesús es una oveja que tenía un duendo fuego sobre ella abro el tercer cielo sobre ella en el nombre de Jesús abro el tercer cielo pongo un haz de luz sobre ella en el nombre de Jesús aguas de agua vivida aguas de agua viviente en el nombre de Jesús corran sobre ella en el espíritu corran sobre ella en el espíritu no rombas sacan las riestras corto los contratos con el reino de las tinieblas en el nombre de Jesús taquishan malastras quebro esos altares en el espíritu en el nombre de Jesús los quebro taran basurru kushia halderetram derrumbo vuestro poder derrumbo vuestro poder demonios en el nombre de Jesús fuera de la boca fuera de la boca al abismo karriatarem gloria a Dios surrumbashehanarathram fuera de la boca fuego fuego en la panza fuego en la panza fuego en la panza purificarla santificarla padre surrumbasendretram prenderla fuego prenderla fuego para tu reino que ella evangeliza a la gente que le cuenta a todo el mundo lo que hizo Dios lo que hizo Dios viviente en su vida hacerla una llama una llama levantada en Chicago en el nombre de Jesús levantarla levantarla turrumbasandratram te pido padre que lo purifiques por tu fuego en el nombre de Jesús shiajandratram quemarlos a cenizas quemarlos a cenizas a estos demonios turrumbasandratram todo demonio que perdió su derecho porque ella pidió perdón todo demonio que pidió su derecho a espíritus religiosos fuera de la sangre fuera fuera de la sangre en el nombre de Jesús brujería salga espíritus religiosos fuera espíritus de abuso fuera de la sangre en el nombre de Jesús turrumbasandratram espíritus en ella que atraen al abuso que atraen al maltrato fuera demonios cancelo vuestra misión salgan por la boca salgan por la boca turrumbasandratram tristeza tristeza escondida en el nombre de Jesús salir de este corazón serpiente turrushiasandratram turrushandratram fuera hasta en los ángeles hasta en los ángeles del señor turrumbashiasandratram turrushandriathram barrasesh fuera de la boca fuera de la boca maldiciones transgeneracionales en el nombre de Jesús los quebró fuera parrucusandratram toda la veneración de la santa muerte que trajo de México por sangre en el nombre de Jesús toda adoración a los espíritus de la muerte los cortos sashia sambukushia ethra tarrundurrua sandri jantishaj tarrembaturrumbasandratram santa la muerte de hecho de esta sangre en el nombre de Jesús salí salí turruande ashia jant fuera de la boca fuera de la boca espíritus de muerte fuera espíritus de muerte fuera tarreaturrumbaseja furrucusyandratram fuera de la boca fuera de la boca demonios sufren tarriyatakurrumbasandratras sufren demonios turrucusyambalathram dale libertad padre turrucusyambalathram llena la padre llena la padre por favor con tu espíritu manifesta tu espíritu en este cuerpo ahora padre le pido por el nombre de Jesús turruusandrasishandratras sandri alabo tu nombre padre alabo tu poder padre turruumbasandratram tuyo es el reino y la potestad escuchen demonios lo que estoy diciendo ustedes no son nada delante del dios viviente pariasandrasos sientan el poder del señor turruumbasandratram sientan el poder del señor demonios sufren tristeza salí de este corazón tristeza salí de este corazón shiajandrotram sanidad en el nombre de Jesús señor te pido que le sane su corazón sanarla 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 de las heridas del maltrato que le hicieron en el nombre de Jesús vos lo conoces vos no sabes que pasó en su pasado vos conoces lo escondido en su corazón padre yo lo sé sanarla ahora en el nombre de Jesús quitarle esas espinas quitar esas espinas de este corazón quitamos en el nombre de Jesús antes que les hagan una cirugía en el espíritu en este corazón sanidad para Anaí sanidad para Anaí en el nombre de Jesús fuera demonios fuera tristeza salga turru shambarajan fuera de la boca fuera de la boca salgan sufren fuego turru kassandratram salgan de ahí salgan de ahí en el nombre de Jesús destruimos destruimos los paredes destruimos los paredes de los miedos en el nombre de Jesús tarra tarra pasindratras fuego 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 no te preocupes el Señor está en control el Señor es real acuérdate que es un Dios viviente nosotros no estamos sirviendo a un Dios muerto Él está vivo y Él demanda santidad delante de sus ojos y Él demanda que nosotros tenemos amor misericordia justicia y que caminamos en una vida pura fuera demonios huyen de la luz fuera brujería salga brujería en el nombre de Jesús todo espíritu de vudú fuera todo espíritu de vudú fuera de la boca fuera todo brujería fuera fuera brujería fuera brujería todo magia fuera en el nombre de Jesús satanismo fuera en el nombre de Jesús quebró todo el satanismo así que es el satanismo que se aplicó sobre este alma en el nombre de Jesús lo corto no lo vas a tener en el nombre de Jesús te lo quito de tus garras te lo quito de tus garros toda idolatría fuera en el nombre de Jesús toda idolatría que trajo en su sangre desde México por el lado de su familia en el nombre de Jesús lo corto corto la idolatría corto la veneración a los muñecos a las figuritas en el nombre de Jesús los festivales de superstición abominables en el nombre de Jesús los quebró fuera de la boca fuera de la boca fuera de la sangre corran pierde la boca fuera de la boca fuego del Espíritu Santo en el pecho fuego del Espíritu de Dios en este pecho en el nombre de Jesús fuera del estómago fuera del estómago sufra demonios beba la sangre en el nombre de Jesús bebe la sangre en el espíritu El Señor Jesús dijo, mi sangre es bebida verdadera. Beba la sangre, beba la sangre en el Espíritu. Beba la sangre en el Espíritu, la sangre del Cordero, que su sangre es bebida verdadera, dice la palabra. Sanctificar la sangre de Anaí por tu sangre, Señor Jesús. Señor, ponerte como columna de fuego al lado de ella. Ahora en este momento te pido ayuda, Señor. Córtalo con tu espada. Córtalo con la espada de doble filo en el nombre tuyo, Señor. Taro, Kusam, Baritram. Quitar todo espíritu inmundo de esta carne. Fuera. Sueltan este alma. Sueltan este alma. Fuera. 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 Taro, Kusam, Baritram. Abro sus oídos en el nombre de Jesús. Abro sus oídos espirituales. Los lavo en el espíritu. Todo demonio que está en los oídos, en las orejas, tiene que salir de ahí. Fuera de la boca. Fuera de la boca. Fuego. Toda tristeza. Toda tristeza tiene que salir de este corazón. Andate tristeza. No queremos tenerte más. Nos apartamos de ti. Renunciamos. Renunciamos a la tristeza en el nombre de Jesús. Señor, danos un espíritu de alegría en este momento. No queremos vivir en tristeza. Quitar toda tristeza escondida en nuestros corazones. Sacárselos de nosotros por afuera. Sálvanos de nuestros pecados. Sálvanos de nuestros pecados, Señor Jesús. Sálvanos, por favor. Tashia son rostros. Señor, te pedimos que nos salves. Fuera de la boca. Vamos, demonios. Fuera. Cuchillos en los ángeles. Cuchillos en la espalda. En el nombre de Jesús. Todos los espíritus de perversión que están en esta sangre. Fuera. Todas las prácticas sexuales que no son de Dios, que no son aprobadas. Fuera en el nombre de Jesús. Espíritus de fornicación, perversión, pornografía. Todo eso. Fuera en el nombre de Jesús. Espíritus de masturbación que están en esa sangre. Fuera. Fuera. Fuera espíritus. Todos abominables espíritus de cosas sensuales en el nombre de Jesús. Fuera. Fuera de este cuerpo. Fuera. Fuego. Tarro kushakam. Torromba sandaratram. Lujuria. Fuera. Lujuria. Fuera. Salga de este cuerpo. Tarria sandaratram. Salga lujuria. Salga lujuria. No ronda sandaratram. Salga. 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 Urroshia sandaratram. Sufren demonios. Takimbalajantorruko sandaratram. Berra. Karrundaratras. Ishtahambalafram. Fuera de la boca. Vamos. Turrondasistras. Tarkendletras. Tarkushak. Cualquier espíritu de robo que está en esta sangre. Fuera. Cualquier espíritu de robo, de mentira, de murmuración. Fuera. Fuera de esta boca. Fuera. Todas las malas palabras que dijo ella en su vida en el nombre de Jesús lo cancelamos. Fuera del estómago. Todas las malas palabras que salieron de su boca en el nombre de Jesús te pedimos perdón, padre. Por toda murmuración y malas palabras, por maldecir en el nombre de Jesús te pedimos perdón, padre. Fuera. Curiosidad que no es de Dios nos arrepentimos. Fuera. 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 Fuera en el nombre de Jesús. Fuego. Tarron kushimbalatram. La palabra dice arrepiéntense porque el reino de Dios está a mano. Turron kushimbalatram. Y ciertamente, ciertamente está a mano. Turron kushimbalatram. Fuera demonios. Salgan. No lo oprimes. Está bien que salgan. Está bien. Fuera. 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 Fuera del pecho. Fuera del pecho. Brujería. Levantalo, Espíritu Santo. Levantar esa brujería. Fuera de la boca. Tarron kushimbalatram. Sufre brujería. Sufre espíritu de brujería. Hoy es el día de tu pérdida. Salí de ese pecho. Salí. Parro. Tarron kushimbalatram. Te arrota sobre ustedes. Te arrota sobre ustedes. Salgan. Corre, Espíritu Santo. Fuera. Fuera del pecho. Fuera del pecho. Pónganle ganchos, ángeles. Pongan ganchos a esos espíritus. Quítalos de los huesos. Espíritus de enfermedades. Fuera. Fuera de enfermedades. Turro kushim. Fuera de enfermedades. Fuera. Fuera. Tarron kushimbalatram. Fuera de la boca. Enfermedades. ¡Vamos! ¡Fuera de los huesos! ¡Fuera de los huesos! ¡Salgan! ¡Múltiples claroses! ¡Salí de los huesos en el nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Corten los ángeles! ¡Corre, Espíritu Santo! ¡Corre, Espíritu Santo por los huesos! ¡Corre, Espíritu Santo por los huesos! ¡Los demonios que tienen la misión de hacer algo contra ese bebé! ¡En el nombre de Jesús! ¡Cancelo vuestra misión! ¡Salgan de este cuerpo! ¡Salgan! 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 ¡Nurokosha! ¡Fuera de la boca! ¡Fuera de la boca! ¡Demonio de ansiedad! ¡Salí de ahí! ¡Le renunciamos! ¡Renunciamos a vos, ansiedad! ¡Danos paz, Señor! ¡Danos paz, Señor! ¡Anxiedad! ¡Nos apartamos de ti! ¡Nos arrepentimos! ¡Fuera de la sangre! ¡Anxiedad! ¡Fuera de la sangre! ¡Todo ansiedad que entró en su cuerpo por mirar la tele! ¡En el nombre de Jesús! ¡Todo espíritu compulsivo! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Demonios compulsivos! ¡Fuera! ¡Fuera de la boca! ¡Vamos! ¡Todo ansiedad que entró en su cuerpo por mirar la tele! ¡Fuera de la boca! 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 ¡Fu fuego fuego más fuego en el nombre de Jesús salgan de ahí salgan de ahí, quitárselo Padre quitárselo Padre por favor fuera de la boca fuera de la boca, levantalos Espíritu Santo, quemalos quemalos sin misericordia no hay misericordia por los espíritus inmundos, en el nombre de Jesús fuera de la boca todo abuso de la comida fíjate cuando comes ore al Espíritu de Dios que quiere el que comas no comas lo que a vos te parece fuera de la boca todo abuso de la comida, fuera fuera abuso de la comida fuera fuera del estómago serpientes fuera del estómago serpientes miren a la cruz serpientes todo lo que ella comió en sueños en el nombre de Jesús lo cancelo para atacar fuera de la comida fuera de la sangre fuera de la sangre fuera serpientes fuera serpientes fuera serpientes fuera serpientes fuera abuso de la comida salga abuso de la comida salga todos los espíritus que le quieren hacer comer cosas que tienen brujería que le quieren hacer que no ore sobre su comida en el nombre de Jesús cancela vuestra misión salga salgan fuera de la boca fuera de la boca acuérdate que ores y que mendigas tu comida antes de comerla acuérdate que tu comida tiene que estar limpia también en el espíritu no solamente en el plato fuera de la boca fuera de la boca torru pasía sandre tras fuera de la boca venenos todos los venenos que están en esa sangre colectan los ángeles colectan los ángeles turru pasandra tras tarquisha maru curru pasandra arriba y fuera de la boca en el nombre de Jesús fuego en el pecho fuego en el pecho salgan del estómago salgan del estómago fuego espada espada en este cuerpo todo miedo del mundo fuera en el nombre de Jesús salgan de su corazón todos los miedos del mundo miedos de lo que piensa el marido miedos de lo que piensa el hombre miedos que piensan los demás miedos de lo que piensan las vecinas miedos de lo que piensa el jefe miedos que lo piensan las amigas en el nombre de Jesús todo miedo del mundo tiene que salir nos arrepentimos nos apartamos fuera miedos fuera miedos fuera miedos que vamos a tener miedo a la gente si nosotros tenemos a Dios turru pasandra no tenemos que tener miedo a nadie en el nombre de Jesús el único que tenemos que tener que tener temores es el Señor nadie más turru pasandra todo falso miedo fuera fuera de nuestros corazones fuera de nuestros corazones en el nombre de Jesús los miedos los atamos los atamos en el nombre de Jesús rompo toda cadena sobre sus muñecas en el nombre de Jesús todas esposas espirituales los quebro fuera demonios sanidad en el nombre de Jesús sanidad 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 de tranquilidad Padre por favor llena todo parte oscura en su alma llénalo con tu espíritu Padre por favor con tu luz en este momento señor si hay otro espíritu más que se tiene que ir sacárselo ahora en el nombre de Jesús sacárselo ahora Padre cualquier adelanto que vos le quieras estar por tu gran misericordia dáselo ahora Padre si tú querés fuera de la boca todo que se tiene que ir se va ahora todo demonio que se tiene que ir ahora que se va ahora lavo sus ojos Padre la lavo en el espíritu lavo su cara en el nombre de Jesús te pido Señor que restaure su honor como mujer ella está arrepentida Señor te pido que le ayudes dale entendimiento Señor en la palabra Señor te pido por favor también dale convicción de leer y estudiar y estudiar la palabra cada día que no puede pasar un día sin que abre su Biblia Señor enseñarla mostrarle hacerle entender que tan importante que comer en el día es comer tu palabra Señor ayudarla a ablandar su corazón quitarle toda dureza de su corazón en el nombre de Jesús gracias Padre gracias gracias Señor ¿cómo estamos Ana y mejor? sí ¿cómo le sentís? ¿se sentís? libre con paz ¿libre? con paz bien qué bueno sí ¿y te sentís un poco más liviana? sí bien eso es un buen señal muy bien creo que eso es todo para hoy Anaí seguí con todo lo que ya sabes que tienes que hacer y bueno y si tenés convicción de contactarme de vuelta me contactás pero a lo mejor ya no me necesitas ok sí muchas gracias por ayudarme que el Señor lo siga bendiciendo a usted y a su esposa gracias le voy a decir salud sí muchas muchas gracias y bendiciones y estaré orando también por ustedes muchas gracias siempre es bueno tener oración bueno Anaí espero que que ahora estás más encaminado y que tengas pido también al Señor que te dé más claridad que tengas claridad qué tienes que hacer ¿no? pero seas fuerte no tengas miedo dale para adelante y al fin del camino ahí está el Señor Jesús pero no no le demores más no hay más tiempo ¿de acuerdo? sí toma las cosas en serio y tú lo puedes hacer Él te va a ayudar pero ya no hay no hay más tiempo para jugar ya está amén ¿bien? sí muchas gracias dale dale gracias y bendiciones que estés bien y que tu bebé esté muy bien oh sí muchas gracias bendito en el nombre de Jesús que estés bien chao amén igual adiós bye bye bye